Amigos de la Reacción Digital, estamos complementando esta visita aquí en el Instituto Nacional Electoral. Nos encontramos con la señorita Roxana Lara, ella está como capacitadora dentro de este organismo. ¿Cómo está funcionando lo de la capacitación para este día 7 de junio, día de elecciones? Ya en materia de capacitación electoral estamos al 100%. Todos los ciudadanos que van a ser funcionarios de casi ya el día de la forma electoral están capacitados al 100%. Siguen asistiendo todavía a los simulacros previos a la jornada electoral para que los funcionarios cuenten con todos los conocimientos necesarios para desempeñarse correctamente el día de la jornada. Platicábamos con el señor presidente de este instituto y nos comentaba también la importancia de la capacitación y de la intervención, en este caso de los niños, para el día 7 de junio. ¿Cómo se está manejando también esto, señora Lara? Hay una consulta infantil y juvenil 2015, en este día 7 de junio, que se hace paralelo a la elección constitucional. Van a votar niños de alrededor de 6 años hasta 17 años. Son tres rangos de edad, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años. Esta votación o este evento que se va a llevar tan importante en conjunto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a llevar a cabo? O sea, ¿cómo van a votar los niños? Es una consulta relacionada con los derechos de los niños y cómo perciben los niños y jóvenes en el entorno en cuanto a seguridad, en cuanto a derechos en sí de los propios niños y jóvenes. Y se van a instalar en el distrito 50 casillas, en 16 de los 17 municipios que integran este quinto distrito electoral. Y aquí en lo particular, en el municipio de Delicias, vamos a instalar 13 casillas. Y el personal que va a estar al pendiente, precisamente, de darles las explicaciones a los niños, ¿ha sido también capacitado por el instituto? Sí, son voluntarios de las universidades públicas y privadas del distrito que están participando con nosotros para esta promoción de la consulta infantil y juvenil. Y efectivamente, ya se les están entregando los paquetes, consta de tres urnas, porque se hace por rangos de edad. De tal suerte que cada rango de edad tiene una boleta diferente, acorde a la edad del joven o del niño que está participando. Y todos han sido capacitados. Perfecto, entonces, cumplida la capacitación y listos todos para el día 7 de junio. Nada más la invitación para que acudaran a votar este día 7 de junio, tanto los niños como las personas adultas. Muy bien, señorita Lara, le agradecemos mucho su información y su tiempo. Gracias, buen día.